El 13 de noviembre del año 2015, la presidenta Michelle Bachelet, por cadena de radio y televisión, anunció que ha llegado el momento de cambiar la Constitución. Estamos dando inicio al proceso que nos permitirá tener una nueva Constitución para Chile. Señalando que el proyecto incluirá la opción de una Asamblea Constituyente, una Comisión Bicameral, una Convención Constituyente Mixta o la posibilidad de que la ciudadanía elija por medio de un plebiscito. Numerosas han sido las reformas que ha tenido la actual Constitución. Ya hay numerosos proyectos de ley que tratan de modificarla. La primera de ellas fue la Ley 18.825 de 1989, que surgió de un plebiscito cuyos objetivos principales fueron el pluralismo político, fortalecer los derechos constitucionales, moderar los estados de excepción y robustecer el principio democrático. Por otra parte, la Ley Nº 20.050 del año 2005 realizó más de 50 modificaciones al texto de la Constitución, siendo las más importantes la eliminación de los senadores designados y vitalicios, la reducción del mandato presidencial a cuatro años y la facultad de remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros. En materia electoral, la Ley Nº 20.725 del año 2014 eliminó la cifra 120 diputados como un antecedente previo a la reforma del sistema electoral binominal. Y ese mismo año se aprobó la ley que regula el voto de los ciudadanos que están fuera del país. Y ese mismo año se aprobó la ley que regula el voto de los ciudadanos que están fuera del país. Y ese mismo año se aprobó la ley que regula el voto de los ciudadanos que están fuera del país.